La Cueva más o menos está probando para moneda y tiene esta guanda vamos a sacarla la cámara me miraron de servido suena todo ahí suena todo ahí suena todo ahí suena está profundo está aquí al lado está aquí al lado este es lo que sonaba de azalata antigo bueno está después bueno, nos venimos de aquel lado porque hay poco ya tenemos poco poco sonido vamos a probar esta zona aquí vamos a ver que podemos encontrar aquí avanzando me falta ese rincón también que hay un montón vamos a ver que encontramos bastante tierra suelta otro al parecer es algo grande aquí largo vamos a buscar vamos a buscar la cámara para captar el momento ah ahí uy eh está por encima vamos a ver vamos a acercar todo esto suena a ver a ver aquí aquí no un poco aquí es algo grande es algo grande es algo grande es algo grande aquí miramos aquí está pues miren es algo grande es algo grande es algo grande lo matters es algo grande llave inglesa grande, mira que tiene bastante tiempo de estar enterrada bueno, tengo llave vamos a ver, vamos a ver dónde está aquí está vamos a buscarlo, esto por aquí, aquí suena esta es una arenita, aquí suena ya hasta me apagó el puntero aquí está aquí está aquí está aquí está mira miren esto es antiguo mirelo, mirelo, que bárbaro en buenos metales, con esto nos ocupo para trabajarlo yo vamos a ver aquí bueno esto es todo veamos vamos a hacer otro video otro día a ver si encontramos más algún día más voy a probar la última vez hasta la parte de arriba para ver si está a largo de la pared porque en esos rincones, en esos hoyos pueden guardar cosas no 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 vamos a acercar para ver donde suena aquí no suena pero aquí en este lado suena vamos a descubrir que hay allí no vamos a ver si podemos destapar mire una moneda una moneda una moneda una moneda tengo encontrado una moneda en la pared en la pared 1900 no le miro 1941 no no siguiente capítulo seguimos buscando dejo de la casa hasta que saquemos todo есть que aquí la